...las tradiciones de una gran importancia. Llevamos ya muchos años, más de 30 años, recogiendo tradiciones orales, recogiendo ritos, festivos, de alguna manera, investigando en todo lo que es la comarca de Rueda. Pero esta tarde nos reúne un poco aquí el elemento en torno a lo poético. Yo por eso quisiera, por una parte, leer unos poemas originales míos y, por otra parte, leer unos romances recogidos a personas, sobre todo mujeres, de aquí, de la comarca de Rueda, curiosamente, la mayoría de las cuales ya han fallecido. Es decir, es una recogida que hoy ya sería imposible. Leo dos poemas originales míos, uno titulado San Miguel de Escalada. El bosque de columnas, junto a las aguas, sosiega el corazón, me lava el alma. Las palmeras de piedra, un himno mudo, cantan. Geometrías, iconos, sentidos trazan. Un paraíso antiguo, ¡ay! que nos salva. San Miguel de la luz, San Miguel de Escalada. Me recojo en el templo a que la gracia me lave el corazón, me cure el alma. Las palmeras de Dios, San Miguel de Escalada. Esta ribera de Dios.